Hola amigazos de YouTube y bienvenidos al canal Bueno van a disculpar un montón por la voz porque me he desfriado muchísimo estos días Y estoy hecho... bueno un monstruo en serio un monstruo Así que nada volviendo al tema principal Este es el panel de control y en la parte superior izquierda podrán ver una aplicación que me encontré El rincón de Giorgio, vale El rincón de Giorgio que es un youtuber español que me cae muchísimo Yo lo vi muchas veces Así que vamos a entrar a la aplicación a ver que hay Aquí está Giorgio, bueno el gráfico oficial de Giorgio Y vale Como verán aquí hay lo que es Publicidad Publicidad de todos sus videos Más videos, más videos Bueno, todo parece ser de Jordi Netamente Jordi Bien Vamos a entrar a una de estas De estos acciones directos Y vale Más publicidad Entrevista con Soy un gato, ébola y muchos gatos Entrevista con Ceso Hace 21 minutos explica Te dice la hora Y aquí abajo Entrevista exclusiva con la chica Soy un gato Los accesos directos a sus diferentes páginas o redes sociales Youtube, Twitter, Facebook Instagram Bien, algunas páginas Google Play Entre otras más Bien Netamente publicidad Me salgo de esto Ahora vamos a ver Que es lo que encuentro aquí Vale, ahí tenemos Lo que es La página oficial de Jordi Bienvenido Últimas 24 horas de Jordi Supongo Todas estrellas Últimos videos de Jordi Facebook Oficial Twitter Oficial Google Oficial Instagram Oficial Chat Giorgios O sea Todo 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 Respecto a Jordi Si ustedes Quieren al menos Entrar lo que es Hola Sky Jordi Ver sus videos Esta aplicación Les va a encantar muchísimo Pero si es que no Bien Estamos muy mal en esto Bien Ocultar leídos Marcar Todos como leídos Usar todo Bla 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 Así que nada Es La aplicación Netamente Del rincón De Giorgio Nada más Aquí no hay otros Youtubers No hay otro tipo De información No hay tanta información Respecto a lo que son Los videos En Youtube Simplemente Es La página O sea Netamente Lo que es Jordi Como hacen Muchos Youtubers Bien Solamente que aquí Hay mucho Mucho Acceso A Todo 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 Todos Sus páginas Oficiales Netamente De Jordi Así que si alguien Me gusta Esto de Youtube De sus videos De Jordi Esta aplicación Les va a encantar Un montón Así que nada amigos Nos vemos Un saludo a todos ustedes Y no olviden Abrigarse Cuando hace Mucho frío Así que nada Nos vemos Chau 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 chau